Estamos en la Parroquia de la Transfiguración, Parroquia de la Arquidiocese de Bogotá, aquí en el centro prácticamente de la ciudad de Bogotá, Barrio La Pradera. Yo soy el padre Adolfo Villamil González. Tengo en la parroquia de estar aquí aproximadamente cinco años. Tenemos un grupo de lectores, un gran grupo de lectores, nueve personas más o menos trabajando especialmente para hacer que la liturgia sea más activa, más viva, más dinámica, acercándonos más a las personas. Grupo de catequistas, tenemos 50 niños que estamos preparando para la primera comunión. Tenemos también el grupo de infancia misionera, tenemos el grupo de los jóvenes de la parroquia. Nuestra parroquia es una parroquia nueva, más o menos, sobre todo después de que fue destruida por un incendio. En la parroquia, los antisociales, unas personas, una banda de muchachos quemaron la iglesia, fue totalmente reconstruida como ustedes la ven, muy bonita. Este incendio provocó el entusiasmo de toda la feligresía, incluso de todo Bogotá, que colaboraron pues en la reconstrucción de la parroquia. Costó más o menos unos 800 millones de pesos. Nuestra parroquia se llama la parroquia de la transfiguración. Misterio grandioso del Señor, que antecitos de la pasión quiso mostrarle a sus discípulos ¿Quién era Él? Discípulos que fueron, fueron tres. Fueron Juan, Santiago y Pedro, los que subieron al monte Tabor para recibir este mensaje de salvación y aparecen, como ustedes vieron aquí en el templo, Moisés y Elías conversando con el Señor. Hemos querido sacar nosotros una hojita, desde que llegué yo, hace seis años y medio, para la divulgación de la palabra de Dios, comentarios de la palabra de Dios. Y sobre todo trabajar también en las actividades que tiene la parroquia, trabajar sobre todo también en la evangelización, que es el programa líder que tiene la Iglesia Católica, por supuesto, y que nosotros en Bogotá y en nuestra parroquia nos hemos unido completamente a cumplir el mandato del Señor. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Música Música